Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos un documento simple LibreOffice Es el programa que tienen que usar ustedes aquí, ¿vale? Y el que sirve para escribir documentos es el Writer Que significa escritor LibreOffice Writer Lo abro, este programa nos lo he enseñado, es el OBS ¿Alguien lo ha usado alguna vez o no? ¿Para qué? Para grabar Para hacer gameplay, puede transmitir en directo por Twitch Por Youtube, por Por más sitios ¿Vale? Esto nos va a salir a vosotros Entonces Yo lo veo un poco pequeño, ¿vale? Me voy a acercar Aquí abajo tenéis el zoom ¿Vale? Ahí tenéis el zoom Una carta ¿A quién va dirigida? Pues vamos a poner una carta dirigida ¿En qué calle está el ayuntamiento? No lo sé, ¿no? Sí, pero Yo tengo que saber la dirección 24, ¿vale? Avenida Juan Carlos I Primero es una I grande 24 29680 Este pone Estimado alcalde ¿Qué le escribimos? ¿Qué queréis? El alcalde Venga ¿Cómo? Te va a escuchar el alcalde como vea el vídeo, ¿eh? Se llama Pi Pi Y está en la clase Pi De Pi Bueno Yo hubiera pedido Y El número de ¿Cómo diría yo? De Lugares En los que podemos hacer actividades lúdicas Es muy limitada Además No se organizan Muchos eventos Para nosotros Sí Primero yo escribo Un párrafo Por tanto Le rogaría Que Pensara Un poco más En nosotros Y Organizara Y Creara lugares En los que Pudiéramos En que los jóvenes Pudiéramos Hacer Pasarlo bien Y que organizara Eventos Para nosotros ¿Vale? Podría Por ejemplo Y ahora voy a hacer una lista Una lista muy fácil Aquí Hay un botoncito ¿Lo veis o no? Con unos puntitos Le dais aquí Venga Una idea Tú ¿Qué podría montar? No sé Es un triunfo que hay aquí Vale Montar una bolera Que ya la ha montado ¿Habéis estado o no? Sí La bolera está torcida Que tú eres muy mala Tú eres muy mala ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? Yo iba a una discoteca Que estaba ahí detrás En Niágara Y los domingos por la tarde Era para menores Y ponían Una cosa con tomate Como no podían poner alcohol Ni una Yo no me acuerdo Lo que era ¿Qué más? Que podían organizar Que os gustara Y eso atraería gente Atraería turismo ¿Sí o no? Pero el tipo Le está lejos Yo quiero algo en este Pona Venga ¿Se os ocurre algo más? Dos cosas más Venga Ese existe Ya lo han hecho Y no es bueno Y como os escuché El alcalde Va a venir Y me va a preguntar Ose Luis ¿Quién ha sido? Y se lo voy a tener que decir Y vais a ir a la cárcel Venga ¿Se os ocurre algo más? Un cine Mira Un cine Mira Ya está Ya está Y ahora hay que despedirse Sin otro particular Y esperando Y agradeciéndole Porque yo puedo pensar Que el alcalde lo hace Todo muy mal Pero hay que ser educado Y agradeciéndole El Gran trabajo Que hace por nuestro pueblo Nuestra ciudad Me despido Coche Luis Uchero Ah no Yo no soy el alcalde Ponéis vuestro nombre ¿Vale? Dos cositas nada más ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer Seleccionar Algunas partes Y darle a justificar Porque el texto Puede estar a la derecha Que a la derecha Queda muy feo Puede estar centrado Que también queda muy feo O puede estar justificado La diferencia Entre justificado Y a la izquierda Es que aquí queda esto Así Muy feo Justificado está mejor Algo más Ocupa muy poco ¿No? Podría ocupar un poquito más ¿Cómo lo hacemos? No podemos escribir más Eso es lo que queremos decir ¿Cómo podemos hacer que la página? No No Bueno podemos hacer la letra Un pelín más grande El interlineado Que está aquí ¿Vale? Entonces en vez de espaciado uno Le voy a poner uno y medio Y ya está ¿Sabéis guardar? Archivo Guardar Y le ponéis Y le ponéis Carta al alcalde Pero no lo podéis guardar En cualquier sitio Tenéis que ir a documento ¿Vale? Carta al alcalde Y ponéis vuestro nombre No vamos a dejarla así Y ya está Eso es lo que vamos a hacer hoy Entonces paro el vídeo ¿Vale?